No te dices que no me quieres Pero tu voz no me miente Mi boca dice que no Mi corazón dice que sí Sabes amor, enamorado de ti Siempre estaré así, me encanta tanto amor Y te digo hoy, todo el día pienso en ti Yo no quiero estar, mi princesa Si piensas que, tú no me amas Pregúntale a tu corazón, tú dirás que sí Si tú piensas que, cuando te amo Me darías toda la razón Y dirías que sí Te amo, mi amor Te quiero Sabes amor, enamorado de ti Siempre estaré así, me encanta estar en tu amor Y te digo hoy, todo el día pienso en ti A tu lado quiero estar, mi princesa Si piensas que, tú no me amas Pregúntale a tu corazón Pregúntale a tu corazón, me darías que sí Si piensas que sí Si piensas que sí Si piensas que, tú no me amas Pregúntale a tu corazón Pregúntale a tu corazón No tienes que sí Te amo, mi amor Te quiero Pregúntale a tu corazón Un poco De no me amas Pregúntale a tu corazón Téc governo